Nos dirigimos a este juego de aquí, una vez en el juego, hagan clic en donde yo haga clic. Para que nos den el ítem de este juego, debemos de completar esta tabla con al menos 9000 puntos de experiencia, al lado de las tareas, podrán ver la cantidad de experiencia, que les irán dando por tarea completada, les mostraré como jugar, presten atención, simplemente solo deben de seleccionar los lugares que el juego te va a ir indicando. A medida en que vayan cumpliendo con los pedidos de los clientes, les van a ir dando recompensa, que se irá convirtiendo en puntos, que irán aumentando su experiencia, recuerden que mientras más puntos de experiencia tengan, más cerca estarán de obtener el ítem.